Aunque cuando nació, muchos aseguraban que Nortz, la primogénita de Kim Kardashian, se había clonado con ella. Conforme pasa el tiempo, queda claro que la niña a quien realmente se parece es a su padre Kanye West. No obstante, esto no significa que la magnate se haya quedado sin quien heredara su belleza. Y es que su hija menor, Chicago, parece haber nacido para convertirse literalmente en ella. El pasado jueves, Kim acudió a su Instagram para compartir con sus fans algunas fotos de la adorable fiesta de cumpleaños número 6 de su pequeñita. En las capturas que llegaron con el subtítulo, la sexta fiesta de cumpleaños de Gigi Bratz, la madre de cuatro y un vistazo de la fabulosa fiesta que organizó, la que estuvo decorada con varios intrincados globos rosas y figuras de cartón de tamaño natural de diferentes muñecas Bratz. Ella dejó ver que para la ocasión también mandó a instalar una estación para hacer sushi dulce, un enorme arco rosa y una pista personalizada con el nombre de Chicago. Además de que durante el evento, a los invitados se les ofrecieron helados de diferentes sabores. La alumna de Keeping Up With The Kardashians también publicó videos de la fiesta, donde los asistentes cantaron feliz cumpleaños a Chicago antes de que ella pidiera un deseo y apagara las velas de su elegante pastel, el que tenía forma de corazón y estaba coronado con una muñeca Bratz. En los posteos, la Kardashian se podía ver tanto con la festejada como con el resto de sus hijos. Ella usando una sudadera con capucha negra informal con cremallera y pantashoes de valenciaga de color amarillo brillante estampado. Mientras que la cumpleañera llevaba un adorable vestido rosa con plumas en los puños sobre unos leggings a juego, además de unas botas vaqueras de color rosa metalizado y un bolso en forma de corazón. No obstante, pese a lo abrumador de la glamorosa fiesta, lo que ha acabado llamando más la atención de su serie de imágenes es el que en cada toma, Kim Kardashian y su hija Chicago West parecen gemelas. Sí, tal y como lo oyes, con todo y que sus atuendos no eran similares y obviamente existe una notable diferencia de edad entre ambas. Tras ver las tomas, los fanáticos han quedado atónitos por el parecido entre Kim y su hija. Chicago es toda la gemela de mamá, comentó una persona en la publicación de la estrella de la telerealidad. Chi es su imagen reflejada. Coincidió una segunda persona. Mini Kim, escribió un tercero. Chi es tan linda que literalmente eres tú otra vez, agregó otro internauta. Chicago es la próxima It Girl. Se parece exactamente a ti de joven, Kim, y me encanta. Comentó alguien más, Chi es literalmente un ángel, tiene toda tu cara, repitió otro usuario, reconociendo así el asombroso parecido entre la madre y su hija.